Usted Y mi lealtad Yo soy una mamá luchona Y mi risa Y mi amor Señorita Lila ¿Qué te ilustra? ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Y mi corazón ¿Quién es Lila? Incluso mi sangre Yo me llamo Frederica Y mi sinceridad Ay, tú también, la mía mía Haremos su comida más deliciosa Con un super Mega Moe, moe Bang Ay, me caí del ojo ¿Quieres que vaya a montar una mesa? ¿Qué es eso? Se lo rompe Señorita, podría volver Déjame analizar su Pero Esta noche Usted es nuestra protagonista Si me permites Voy a ser Con razón Salud